Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complací amarte como está escrito en la Biblia Y me cambiaste porque en el amor una madre familia Pero mi arma tú tranquilo con el tiempo lo verás Que como lo hizo conmigo Dios lo hará con alguien más Y no, no vengas diciendo que tú estás arrepentida Que yo ya no quiero verte más en mi puta vida Hoy prefiero agarrarme en la puta y morirme de sida Y te perdono porque no perdona pero nunca olvida Me perdiste para siempre por ser zorra para el rato Y yo de maje pensando que no quebraba ni un plato La relación es de pareja, no de tres ni de cuatro Pero le pago al que te trate mucho mejor que este flaco Solo espero que no te arrepientas el día de mañana Que extrañes al caballero que te trató como dama Pero aunque cueste aceptarlo me lo ha dicho hasta mi mamá Judas demostró que no todo el que te besa te ama Me complací amarte